Con mi dolor Causando penas voy rodando por ahí Hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprezo y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me rodea entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge Una persona que me rodea entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso apasionado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir